Y es que fuertes rumores están saliendo de que supuestamente la mamá de la gomita, o sea, la señora Char, anda pues ya desertando el barrio. Ay, doña Char. Supuestamente ella ya anda diciendo, ¿saben qué? Mejor ya ni voten por gomita. Y dije, ay, señora, nadie está votando por gomita. O sea, pero bueno, todo esto se desencane de no, porque, vamos con la imagen, Chimino. Eddie Nieblas compartió esta imagen de un grupo de difusión de apoyo a gomita, donde supuestamente doña Chávez pone, buenos días, quiero dar las gracias por el apoyo que le han dado a gomita en la Casa de los Famosos. Sin embargo, como mamá, he decidido ya no participar en la narrativa del programa. La cantidad de comentarios negativos está afectando nuestra salud mental y por ello les pido, dejen de votar para que gomita continúe en la casa. Agradezco su cariño y comprensión en este momento. Vente para acá, Chimino. Pero pues todo parece indicar que este mensaje es falso y es alguien que se andaba queriendo hacer pasar ahí por la mamá de gomita, porque ella, aparte, en sus redes sociales, ha seguido compartiendo muchas historias, muchos videos en apoyo a gomita y todavía ayer le mandó una maleta, que ojo ahí con esa maleta de producción, quiero ver qué onda con la maleta, porque gomita no sabe que ya la cachamos con el tema de la ropa y los colores y los códigos y su mamá, yo no sé si diga, ay no, pues ya me cacho, ya no sé. O sea, no sé, pero ojo, hay producción con las maletas que le llegan a la gomita. Pero bueno, supuestamente pues esto había pasado. Ahora, como parece que no, hay gente que sí se está bajando del barco de la gomita y una de esas, bueno, unas de esas son sus muy buenas amigas, las perdidas, bueno, las amigas de Wendy Guevara, las robustas, las colgadas o cómo se llama, bueno, Evelyn, Salma y hasta la Grecia ya dijo, ay gomita, tienes cara de no sé qué y no sé qué, porque pues como gomita mencionó el cuerpo de Grecia, Monzón, ahí dentro y como que lo sintió muy de crítica, no tan en buena onda, pues la otra ya le dio con todo y la Evelyn ya dijo, ya dijo, mira goma, lo que estás haciendo hasta me da asco por lo del vestido de Brigitte, por estas actitudes, que la cacharon también en la mentira, ya ves gomita diciendo que ella estudió ciencias de la comunicación y luego en otra entrevista, hay una entrevista que dice que no, nunca estudió y que no sé qué, entonces Evelyn, yo ya no sé qué tanto me pudiste haber mentido gomita y que no sé qué y te lo digo en tu cara cuando salgas, no creas que no te lo voy a decir, sí te lo voy a decir porque lo que estás haciendo no está bien, yo no te voy a apoyar, así la Evelyn andaba. Ay, y la gomita gorda, pon a todas a votar. A votar por el cien, gorda Evelyn, las robustas y yo, ay mija, y las otras andan muy de, no, gomita, no, cancelada, cancelada, entonces, no, ay no, y si dijo, si dijo Evelyn, este, señora Chávez, si yo fuera usted, ya iba por ella, si yo pudiera, iba y la sacaba, pero ya, porque no se está dejando ver nada bien, le está afectando y que no sé qué, este, si dijo Evelyn, yo ya lo hubiera sacado si yo fuera usted, señora Chávez, vaya y sáquela, porque usted es su mamá y usted puede, que no sé qué, y dije, ay no, si estaba enojada la Evelyn, pero bueno, a ver qué pasa cuando salga y se dé cuenta que, que fuerte, o sea, que fuerte. que nadie está votando por el Cian, y que, aunque ellos sigan, y que por ella tampoco votaron, ajá, y que según esto ellos dicen, no, mi ejército, pónganse a votar, y todos, cri, 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 porque pues, y luego, o sea, todo esto súmale, que todavía la familia de, o sea, la familia de gomita está siendo bombardeada por todos lados, lo de gomita, y luego ahora lo de lapicito, pues obviamente, cuál, cuál apoyo, o sea, pero bueno, algún día entras a algún reality, yo voy y te saco si la riegas, ay sí, por favor, tú aplica lo de Kimberly Flores, pero a la primer semana, no te esperes que ya esté sin agencia, sin redes, sin nada, no, no, conmigo a la primer semana vas y me sacas de los pelos y ya, prefiero, prefiero, sí, oye, pero bueno, ustedes déjenos en los comentarios su bonita opinión, también recuerden dejar aquí su bonito like, compartir, y suscribirse a este canal, córtale hecho.